Música Se subí, viejo y se gusta la diversión Y con jamón me funciona, agua que me a visitar Y en mi casa llevo ya a esa calle divertida Añando ma y bahía y mete a perepar Y en mi casa llevo ya a esa calle divertida Añando ma y bahía y mete a perepar Y en mi casa llevo ya a esa calle divertida Música 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 Je voy a leer mi cartita Yo le voy a leer mi cartita Diento para los novios Música 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 La mujer también debe mandar Pero dentro de los reglamentos Por eso tengo diez mandamientos Que a los no les voy a aconsejar Oye muchachos, ¿cuáles son los mandamientos? Sí, primero Que no sean rabiosas ¿Y cuál es la segunda? Que no sean celosas Y el tercero, nene Que tenga alma de tortuga Y el cuarto, joven Que de mí no tenga duda Y el tinto, muchacho Que la ropa me lave Y el sexto, nene Que también aguante hambre No hay que aguantar hambre El sexto, no gastar La plata que yo me gano El octavo, recordar Que la casa estoy quemando Pa' que ninguno le parte Y el noveno es ser judicioso Ay que debe ser amable Aun cuando me vea con otra Tranquilita nomas El décimo mandamiento El de todo es más grave La espalda debe aguantarme O se acabe el casamiento El décimo mandamiento El de todo es más grave La espalda debe aguantarme O se acabe el casamiento El de todo es más grave Para vivir casado y satisfecho Voy a darle este consejo señores Busquen una docena de repuesto Que si se va la esposa hay por montones Busquen una docena de repuesto Que si se va la esposa hay por montones Sabroso el hombre casado y libertino Que él tiene sus sucursales y buenos amigos Sabroso el hombre casado y libertino Que él tiene sus sucursales y buenos amigos Montones de repuesto Para vivir casados y libertinos de repuesto Para vivir casado y sin problemas Y el único remedio es buscar otra Y si la confianza del diablo se lo llevan Y el único remedio es buscar otra Y si la confianza del diablo se lo llevan Y el único remedio es buscar otra Sabroso el hombre casado y libertino Que él tiene sus sucursales y buenos amigos Y el único remedio es buscar otra Desde que llegaste tú No sé lo que sucedió Mi tristeza se acabó Todo lo cambiaste tú Ahora que te canto Que nunca estoy aburrido Contigo yo he conseguido El verdadero amor Ahora que te canto Que nunca estoy aburrido Contigo yo he conseguido El verdadero amor Que lindo es amar A una mujer Que sepa querer Que sepa vestar Que lindo es amar A una mujer Que sepa querer Que sepa vestar Que sepa vestar Tanto que sepa vestir Que sepa vestir Que sepa vestir Ahora que te canto, que nunca estoy aburrido, contigo yo he conseguido el verdadero amor Qué lindo está amar a una mujer, que sepa querer, que sepa besar Qué lindo está amar a una mujer, que sepa querer, que sepa besar Qué lindo está amar a una mujer Y pronto cumpleaños de amorcito Aquel que tanto en la vida yo he querido Pues que ese día pa' mí va a ser muy grande Porque fue el día que nació mi cariño Ese día que dicen que naciste Nació la luz para alumbrar mi vida Porque contigo yo nunca vivo triste Pero al contrario, más bien sobra alegría Porque contigo yo nunca vivo triste Pero al contrario, más bien sobra alegría A Dios le pido yo siempre a cada instante Que a donde vaya quizá tenga peligro Que si muere no mueras adelante Porque yo tengo que morirme contigo Que si muere no mueras adelante Porque yo tengo que morirme contigo Que se muere no mueras adelante Que si muere no mueras adelante Porque yo tengo que morirme contigo Yo no me aguanto este dolor profundo Mejor que vele tu cuerpo junto al mío Y que nos lleven a una tumba grande Para estar juntos hasta después de la muerte Un letrero que diga para siempre Aquí quedaron lodos inseparables Un letrero que diga para siempre Aquí quedaron lodos inseparables Aquí quedaron lodos inseparables Aquí quedaron lodos inseparables Y que dentro de la noche Y que no de ti Que no de ti la llena la creía Que tu ni me pudieras desvayar La noticia te vendrá, la noticia te vendrá, cuando ya voy lejos Arrepentida tú vas a llorar, pero ese mando yo no me devuelvo La noticia te vendrá, la noticia te vendrá, cuando llegue todavía muy lejos Arrepentida tú vas a llorar, pero ese mando yo no me devuelvo Arrepentida tú vas a llorar, pero ese mando yo no me devuelvo No te dijiste que no me quitabas, que el inmenso amor que me tenías Yo confiado en lo que me decía, pues al día de hervirme la parranda Yo confiado en lo que me decía, pues al día de hervirme la parranda La noticia te vendrá, cuando llega ya muy lejos Arrepentida tú vas a llorar, pero ese mano yo no me devuelvo La noticia te vendrá, cuando llega ya muy lejos Arrepentida tú vas a llorar, pero ese mano yo no me devuelvo El Camillo Largo El Camillo Largo El Camillo Largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Hasta que yo sea casado El Camillo Largo Te quiero para mí solo Como te quiero bastante Te quiero para mí solo Como te quiero bastante Te quiero para mí solo Te buscaré en el mundo entero Muñequita, cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero No importa que yo sea casado Anhelo, tengo deberes de vida mía Anhelo, de sentirte cerca en mí Anhelo, de estar entre noche y día Y ese mi amor, solo existe para ti Tú fuiste la ilusión de un hombre joven Tienes experiencia en la regla del amor Que como tonto callaba con tus redes Sentida por engaño y contrasco Si los anhelos se cumplen, se curan las heridas Alma triste y sentida, causa que sube Si los anhelos se cumplen, se curan las heridas Alma triste y sentida, causa que sube Anhelo, tengo deberes de vida mía Anhelo, de sentirte cerca en mí Anhelo, de estar entre noche y día Y ese mi amor, solo existe para ti Tú fuiste la ilusión de un hombre joven Tienes experiencia en la regla del amor Que como tonto callaba con tus redes Sentida por engaño y contrasco Si los anhelos se cumplen, se curan las heridas Alma triste y sentida por engaño y contrasco Alma triste y sentida, causa que sube Si los anhelos se cumplen, se curan las heridas Alma triste y sentida, causa que sube No hubiera sido mi amor O sea, no hubiera sido la la quinta De ser un paño, salvo Al bandera, salvo Al bandera, salvo Como ventaja, salvo Si los anhelos se cumplen, se curan las heridas Las habitaciones de tu mamá Que como tonto callaba con tus padres Interesada, interesada, que te hubiera querido con el alma, con el alma, que tú no hubieras sido interesada, interesada, que te hubiera querido con el alma, con el alma. Pero de esa manera a ti no podría quererte, yo quiero que me quiera desinteresadamente, pero de esa manera a ti no podría quererte, yo quiero que me quiera desinteresadamente. ¡Gracias! Yo quiero que me quiera desinteresadamente, pero de esa manera a ti no podría quererte, yo quiero que me quiera desinteresadamente. ¡Gracias! Ahora mi amor, dame tu carencia, que tan solo a ti te quiero en la vida. ¡Gracias! ¡Seguro! ¡Vamos con el mañito! Oye… Yo no tengo que vivir desesperado, hoy te regresaste pronto amorcito, hoy quiero tenerte siempre a mi lado, para que alivie mi corazóncito. Hoy quiero tenerte siempre a mi lado, para que alivie mi corazóncito Ahora mi amor, dame tu carencia, que tan solo a ti te quiero en la vida Ahora mi amor, dame tu carencia, que tan solo a ti te quiero en la vida Préstame la negra, que la necesito Aunque sea por un ratito, que la negra pueda Aunque sea por un ratito, que la negra pueda Casi contrato a la negra, siempre con el agua de grato Si la máquina esté buena, a todito lo comparto Si la máquina esté buena, a todito lo comparto Préstame la negra, que la necesito Aunque sea por un ratito, que la negra pueda Aunque sea por un ratito, que la negra pueda Préstame la negra Préstame la negra, que la necesito Préstame la negra, que la necesito Aunque sea por un ratito, que la negra pueda Aunque sea por un ratito, que la negra pueda Porque muñeco quien pueda, tiene derecho a la negra El que siempre tierra ajena, hasta la semilla pierde El que siempre tierra ajena, hasta la semilla pierde Préstame la negra, que la necesito Préstame la negra, que la necesito Aunque sea por un ratito, que la negra pueda Aunque sea por un ratito, que la negra pueda Aunque sea por un ratito, que la negra pueda Aunque sea por un ratito, que la negra pueda Aunque sea por un ratito, que la negra pueda Aunque sea por un ratito, que la negra pueda Aunque sea por un ratito, que la negra pueda Aunque sea por un ratito, que la negra pueda Aunque sea por un ratito, que la negra pueda Aunque sea por un ratito, que la negra pueda Aunque sea por un ratito, que la negra pueda